One Piece es sin duda una de las series que más está triunfando y más ha triunfado durante todos los tiempos, ya sea en general de dibujos animados, de series de personas de verdad, en general como concepto de serie la verdad que bueno, está un poquito arriba. Pero claro Nakamas, hay muchas razones por las cuales esto está pasando. ¡Ay Quinto! ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues bueno, pues a eso venimos Nakamasuelis, calma. Buenos días Nakamasu, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo pues un análisis de una pregunta que es bastante curiosa pero a la vez sencilla, ¿no? ¿Por qué One Piece triunfa tanto? Porque no basta solamente con que sea una serie que lleva muchísimo tiempo en emisión y eso hace ya pues que todo el mundo le guste, ¿no? Tiene que haber detrás unas cosas, ¿no? Una trama interesante, razones que hagan que la gente se siga enganchando a la serie después de muchos años viéndola y a su vez la capacidad de ir trayendo a gente nueva mientras va manteniendo fiel y firme a la que anteriormente ya estaba. Todo esto One Piece lo consigue y lo reúne por una serie de requisitos, una serie de cosas que se dan dentro de la serie y fuera de esta que yo creo que son bastante interesantes de comentar. Porque insisto, todo el mundo alguna vez hemos dado por hecho que One Piece es un éxito. Sin embargo, nunca hemos analizado la razón de este. Así que Nakama, como siempre antes de empezar, me encantaría lo primero de todo para que siga viendo este tipo de análisis, siga viendo contenido de Tito, Quinto y demás, que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, seguir aquí con la motivación por arriba de todo y sobre todo pues para hacer feliz a un señor como es el que tiene usted delante de la pantalla. Y no nos vamos a enrollar más, vamos a darle caña. No es ni mucho menos una única razón la que hace que One Piece sea un éxito a día de hoy siendo pues el manga pues prácticamente más vendido casi todos los años, aunque ahora mismo esté en un momento en el que hay algunos que le superan, pero históricamente sin ninguna duda se lleva el palmarés, el oro absoluto. Vamos con las razones, porque insisto, hay más de una. La primera de todas es el motivo obvio, el más evidente de todos y es algo tan sencillo como la propia trama. Es decir, la idea que One Piece te vende como consumidor o como potencial consumidor. Y esto se puede dividir en pequeñas subtramas, por ejemplo, el propio misterio del One Piece. ¿Qué es el One Piece? Un tesoro que sabemos que lleva existiendo desde el capítulo 1 y que incluso la gente que no ve One Piece sabe que One Piece consiste en una serie de piratas que van tras un tesoro que se llama One Piece. Y sin embargo, a día de hoy nadie sabe todavía lo que es. Es decir, un gran misterio como eje principal de toda la historia. Sin embargo, según vas entrando en la serie, incluso puede ser que el mayor misterio que quieras descubrir no sea necesariamente qué es el One Piece. Porque tiene una capacidad de misterios espectacular la cual también hace que esto atraiga mucho a la gente. Como por ejemplo, ¿cuál es el significado de la D? Otra cosa que sabemos desde el primer capítulo. Monkey D. Luffy es presentado así y a día de hoy no sabemos este significado. De repente descubrimos que existe algo como el siglo vacío. Cien años de historia que el gobierno mundial ha borrado. Las armas ancestrales, Joy Boy, los poneglyphs, la antigua civilización, Laugh Tale, la voluntad heredada. Un montón de cosas que durante la serie, incluso desde el principio prácticamente, ya te van inculcando y te van alimentando eso que en principio es una trama única. Dentro de esta trama principal también te vende una idea bastante atractiva como son el funcionamiento de los poderes que hay dentro de One Piece, que se divide sobre todo en dos. Por un lado las Akuma no Mis y dentro de esta pues la amplia variedad, desde Zoan que son animales, Paramecia que son elementos pues incluso creados por el propio ser humano, hasta las Logia como son elementos de la naturaleza como el fuego, la arena, el hielo y demás. Y por otro lado tenemos la contraparte de las Akuma no Mis, algo que es bastante novedoso incluso a día de hoy dentro del sistema de poderes de cualquier anime en general, puesto que normalmente suelen funcionar en base a una única cosa, ya sea el poder mágico de Black Clover o Fairy Tail, el chakra de Naruto, el ki de Dragon Ball, el nen de Hunter x Hunter. Sin embargo aquí en One Piece, además del equivalente a esto que podrían ser las Akuma no Mis, tenemos otro que es capaz de contrarrestar precisamente las Akuma no Mis como son los Hakis. Dentro de los Hakis pues ya sabemos que además existe una amplia variedad, la cual hace pues que algunos personajes se puedan especializar en un tipo de Haki o en otro, como de repente según va avanzando la serie el Haki no se queda obsoleto, sino que vemos que hay nuevos power-ups, un Haki de armadura avanzado, un Haki de observación avanzado capaz de ver al futuro y demás. En resumen, ya la trama principal que se te vende es una idea bastante atractiva donde hay un gran misterio que de repente explota en muchos más y por otro lado un interesante nivel de poder el cual hace que también se vaya extendiendo mucho más durante la serie. La trama principal está hecha. Y una vez que ya se entiende el concepto de One Piece y entras dentro de este, ¿qué es lo que hace que te fidelice? ¿Qué es lo que hace que, aunque le des la oportunidad, haga que te quedes ahí? Pues aquí sí que hay muchas cosas. La primera de todas y yo de las que más suelo destacar por el mérito que tiene es el mundo abierto, el mundo vivo que existe dentro de propio One Piece. Porque no todo sucede donde está el protagonista y esto ya lo hemos visto un millón de veces. De hecho, el último arco de todos, Egghead, es el claro ejemplo de esto. Porque mientras los Mugiwaras junto a Luffy, el protagonista, están en una isla del futuro llamada Egghead, estamos viendo como por otros lados está Kurohige haciendo un movimiento con un antiguo compañero nuestro como era Trafalgar Lou que está un poco puteado. Por otro lado, vemos también como se nos juntan Shanks y Keith con el respectivo resultado. Vamos viendo también como Garp, el abuelo de Luffy, está en grandes problemas. Esto, de repente, lo vas dividiendo y vas viendo que sin quererlo te encuentras con piratas, te encuentras con la marina, te encuentras con el gobierno mundial, con los revolucionarios, con absolutamente todo el mundo involucrado en un conjunto de situaciones que van pasando a la vez. Esto te permite teorizar mucho. Esto te permite, tú, cuando acabes el capítulo, ir a tu colega y hablar de todo esto. Y esto hace que no vivas solo, sino que vivas en compañía One Piece. Y esto, obviamente, alimenta más el enganche y el amor por la serie. Y es que ahora mismo yo te puedo decir, Nakama, hazme una teoría sobre los revolucionarios. Y puedes hacérmela, porque no todo pasa donde está Luffy. Es un mundo activo, se mueve. En el siguiente capítulo, cuando menos te lo esperes, igual en Water 7 está pasando algo y no te lo esperabas. ¿Pero por qué Oda puede permitirse que en Water 7 pase algo? Pues porque Water 7 sigue activo, van pasando cosas, mientras Luffy se da de hostias con Saturnino. Luego tenemos algo que enriquece mucho la historia, pero la enriquece desde sus bases, desde un pasado. Y estos son los flashbacks. El único momento prácticamente en el que Oda se atreve a matar personajes. Triste, pero cierto. Hay personajes que ya les queremos mucho y les tenemos un gran cariño. Sin embargo, un flashback no solamente potencia el amor hacia estos personajes, sino que también enriquecen la historia y el misterio que hay detrás y también te van justificando por qué el mundo actual funciona de esta manera. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Trafalgar Lowe o Bartolomeu Kuma, personajes que ya nos caían bien, no necesitaban tampoco un flashback. Sin embargo, Oda nos lo mete y nos enriquece en el amor que tenemos por Kuma o por Trafalgar Lowe. Todo el mundo echamos de menos a Corazón. A nadie le puede caerme al corazón. Imposible. Pero es que además, de manera sutil, te van articulando la serie también. El mejor flashback para esto, sin ninguna duda, es el flashback de Oden, donde vemos una parte de las aventuras de Roger, un poquito de Shirohige, vamos viendo esos secretos que van en torno al mundo. Hay un poquito de siglo vacío dentro de ese flashback. Y gracias a este entendimos a un personaje que es importante y primordial en esta serie, como es Goldie Roger. Pero luego también hay muchos flashbacks, como el de Kuma, por ejemplo, que nos ayuda a entender la dureza y la crudeza del gobierno mundial. Cómo hace lo que sea por mantenerse en el poder e intentar que nadie se entere de absolutamente nada de los trapos sucios que este gobierno tiene. Lo mismo con el de Trafalgar Lowe, que gracias a este flashback entendemos cómo funciona el sistema de los tenrubitos, de Doflamingo, cómo Trafalgar Lowe acabó vivo aquí. Ese tema de la operación de la eterna juventud, que seguramente más adelante con I.M. tenga una gran explicación y un gran sentido. El flashback de Nolan, que seguro que también ayuda de alguna manera a entender cosas del siglo vacío, porque aunque fue hace 200 años, ahí hay cosas que a día de hoy me he recordado un poquito a lo que vivimos actualmente con Luffy. Obviamente para que la serie vaya teniendo un éxito, cada arco tiene que tener un poco de interés, tiene que tener un mínimo de algo que dé un poco de vida a toda la historia de One Piece. Y un gran recurso que genera un arco interesante siempre es los problemas que hay dentro de este arco. ¿Y quién suele generar los problemas dentro de un arco? ¿Un enemigo? ¿Un antagonista? Y esto es algo que One Piece lo hace 10 de 10, puesto que prácticamente en todos los arcos, prácticamente en todos los arcos, no he dicho todos, hay un villano que tiene un gran carisma, que se caracteriza por algo en concreto y lo diferencia de los demás villanos. Que incluso puede llegar a traerte un flashback y dar un poco esa justificación y esa forma de mostrar por qué el villano actual actúa de tal manera. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es Arlong, un personaje que se caracteriza por tener un odio increíble a los humanos. Así lo conocimos en Arlong Park, un tío despiadado, que odia la raza de los humanos, incluso es racista con ellos, considerándose una raza superior frente a los humanos. Y de repente, no sé cuántos capítulos después, Oda nos lo conecta con ese mundo abierto del que hemos hablado antes en la isla Yojin, donde mientras en Arlong Park pasaban cosas, en la isla Yojin también se cocían otras. Y gracias a eso, hemos tenido de repente en la isla Yojin una explicación del flashback de Fisher Tiger, donde estaba Arlong de por medio, y nos demuestran por qué Arlong odia a los humanos, por qué Arlong es así a día de hoy. Él no nació así, le convirtieron en esto por culpa de los propios humanos. Y eso acabó desembocando en un arco de Arlong Park, tan temprano como en el capítulo 20, más o menos. Pero con Arlong no se queda, tenemos, por ejemplo, esa necesidad de aceptación y de grandiosidad que tiene Enel creyéndose un dios y sintiéndose superior absolutamente a cualquier otro personaje. Tenemos el agresivo y sangriento personaje de Rob Lucci, el cual le encanta matar, es un asesino que está loco por hacerlo, le gusta, sin embargo, está tan robotizado y tan adoctrinado, digamos, que hasta que no se lo ordene no lo va a hacer, pero cuando lo hace, lo hace encantado. Un personaje, de hecho, el cual durante toda la serie nos ha ido acompañando desde Ennis Robby hasta la actualidad y que incluso ahora puede empezar a estar un poquito quemado como personaje. A mí me sigue gustando y me sigue haciendo ilusión que aparezca, sin embargo, es verdad que ya ha quedado un poco obsoleto. Sir Crocodile, Doflamingo, personajes que además de elegancia también tienen un descaro y una maldad dentro suya increíble, incluso que les acompañan con algún flashback, como el caso de Doflamingo y de Crocodile, algún secreto que todavía no sabemos, también hay. Es decir, Oda se preocupa mucho porque el antagonista de cada arco tenga unas motivaciones en concreto, unas aspiraciones y que sean carismáticos y una razón de actuar de tal manera. Esto hace que un arco ya sea mucho mejor solamente por la naturaleza de tener un gran villano dentro. Incluso no solamente piratas, sino que también se pueden ir desglosando. Los Almirantes son un colectivo que están muy chetaos todos y molan mucho y cada uno tiene un rollo de justicia diferente. Los Yonkou más de lo mismo. Big Mom con las Paramecias, Caído con las Zoan, Kurohige en general con todas las Akuma, no mireis que puede, pero él especial con la Logia, Shanks con los Hakis, los Shichibukais, cada uno representando un animal, cada uno teniendo sus motivos de por qué entra en el Shichibukai y deciden usarlo para bien, como puede ser, por ejemplo, Jinbe o Boa Hancock o para el mal, como Doflamingo y Crocodile. Es decir, hay absolutamente de todo y esa variedad, que también está dentro del mundo abierto, hace también que haya unos grandes flashbacks y unos grandes enemigos en general. Una de las cosas también que más me gusta a mí y que creo que es una de las mayores razones por las que a día de hoy sigo haciendo contenido, es los mensajes que la obra transmite. Porque es una serie que está llena de mensajes filosóficos, que Oda lógicamente no siempre te los planta en la cara, sino que te los planta mediante conversaciones entre personajes, mediante maneras de actuar de algunos personajes y tú, desde fuera de la serie, tienes que hacer un esfuerzo por intentar entender y captar esos mensajes que Oda te va mandando. Desde el clásico valor de la libertad, ¿no? De que tú eres tú, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no pises la libertad de otro. Básicamente eso es en lo que consiste Luffy y toda su tripulación, donde todos tienen como una especie de libertad individual cada uno, pero que deciden hacerla colectiva porque todos están a favor y de acuerdo en que cada uno tiene sus sueños, pero también hay que potenciar el sueño del capitán. Como Luffy, el guerrero de la liberación, literalmente va, incluso sin quererlo, liberando las tierras de manos de la gente malvada que oprime esos países, esos lugares, como son Croco de Elena Rabasta, Doflamingo entre Rosa y demás. O ya incluso ha llevado a casos individuales, como la libertad de Nico Robin, agarrada por el gobierno mundial y como Luffy rompe esas cadenas para que Nico Robin sea libre. En general, la libertad es uno de los principales, si no el mayor concepto dentro de One Piece. Pero también tenemos el valor de la amistad y su concepto como de Nakama, es decir, una palabra que en Japón ya existe pero que One Piece se ha apropiado totalmente de esta. Algo así como un amigo que va mucho más allá de una amistad, que es casi como la familia que se elige prácticamente. Y ha quedado clarísimo que esos son los Mugiwaras. Donde, al igual que con Nico Robin, como he mencionado, con Nami, con Sanji en Whole Cake o con quien sea, van a intentar dar la vida para que todos los Nakamas sean libres, sean felices y vivan este sueño juntos. Hablando de sueños, también conocemos el concepto de esa persecución de tus sueños, ¿no? De que tú tienes que intentar ir a por tus sueños. Va a haber gente que se ría de estos sueños y otra gente que lo va a defender, incluso por muy malvados que sean. Pero, como bien dice Luffy, aquel que se ríe de los sueños ajenos es porque no tiene unos sueños propios. Porque si no, entendería lo que es esa ilusión de un sueño. Incluso a día de hoy tenemos un gran misterio entre otros tantos, como he mencionado anteriormente, y este es el sueño de Luffy. El sueño de Luffy no es ser el rey de los piratas, recordémoslos. Luffy quiere ser el rey de los piratas porque lo ve necesario para cumplir su sueño. Un sueño que a día de hoy desconocemos y que en algún momento sabremos. Y seguramente, al igual que hicieron los nakamas, igual que Roger cuando contó su sueño también, Oden, Shirohiki y demás se rieron. Seguramente cuando Luffy cuente sus sueños será tan absurdo que hasta nosotros nos ríamos. Pero en el buen sentido. O por lo menos los que sí que tenemos algún sueño nos reiremos entendiendo a Luffy. Y uno que a mí me gusta mucho y que no se suele tratar mucho en la obra, pero que al principio en especial sí que se trataba, y es uno que no se tiene muy en cuenta y es el concepto de tesoro. Y es que durante la serie, sobre todo al principio, te va mostrando ese concepto de tesoro, que no para todo el mundo el tesoro es riqueza, fama y poder, como se le atribuye a Roger. Sino que un tesoro puede ser desde que sean tus nakamas, como es por ejemplo en el caso de Luffy con su sombrero o sus nakamas. Para Nami, por ejemplo, sí que puede ser la riqueza. Para Sanji puede ser el hecho de tener un montón de comida para cocinar y dar de comer a sus nakamas. Un tesoro para Zoro puede ser la katana de Kuina. Mientras que, por ejemplo, para Gaimon, por meter un poco de meme, pero a la vez real, él descubrió, después de una pequeña historia súper bonita y que es muy filosófica, cómo él lleva años dándose de hostias por intentar conseguir un cofre del tesoro que hay encima de una colina a la que no puede llegar, y cuando llega Luffy y le enseña que ese cofre está vacío, es cuando él se da cuenta de que su tesoro no era ese cofre que estaba ahí arriba, sino los animales que están acompañándole en la isla durante tantos años y que tanto cariño les tiene. Esos son los mensajes de tesoro que Oda te va mandando durante toda la serie. Y algo que también hace reflexionar a uno mismo sobre qué es para ti un tesoro. Por ejemplo, para mí, un tesoro puede ser esto que estéis viendo ahora. No lo material, sino el concepto. Este concepto de poder estar aquí hablando con vosotros de One Piece, disfrutando tranquilamente, sentado en mi mesa de mi casa, pues riéndome con vosotros y hablando sobre One Piece. Eso para mí es un tesoro. Y una de las últimas cosas que yo considero muy importantes, y de hecho de las que más, estratégicamente hablando, para que One Piece sea un éxito de manera objetiva, es decir, a nivel de ventas, de espectadores y demás, es tan simple y llanamente como la longevidad de una serie, como es One Piece. Es decir, One Piece dura muchísimo tiempo. Obviamente, si no están todas las cosas anteriores que hacen que One Piece te llame la atención y que One Piece te atrape, da igual lo longeva que sea la serie, da igual lo que dure, que no te va a enganchar. Pero One Piece tiene todo lo anterior, más seguramente más cosas que no haya comentado. Y de hecho, me encantaría que tú en los comentarios pusieras otras razones que yo no he mencionado, Nakama, para que se pueda explicar por qué One Piece tiene tanto éxito como consideramos que tiene. Una serie tan larga que constantemente va trayendo gente, mientras que fideliza a los que anteriormente ya llegaron, por todo lo que he comentado antes, y que también habrá gente que la deje. Pero va entrando mucha más gente y se va fidelizando mucha más gente de la que va cayendo en el camino. Esto hace que poco a poco sea una bola de nieve de más gente. Hasta el punto de después de 26, casi ya 27 años de serie, solamente no haga más que entrar, entrar y entrar gente. Entre Rosa entró una oleada increíble de gente, entre ellos yo. En Wano ha entrado otra tanta. Y ahora, poco a poco, sigue entrando gente. Esto hace que One Piece sea un fenómeno ya no solo en Japón, donde es un fenómeno social y donde la gente tiene en el día a día One Piece de una manera muy sobrada, sino que en el mundo en general también van saliendo cosas y tonterías. Hace dos semanas estuve en Francia porque Burger King sacó una promoción de One Piece. O sea, Burger King, ¿eh? Y así con absolutamente todo. Entonces, si una serie tiene éxito, si una serie gusta y tiene un montón de valores, de mensajes y de recursos como el misterio, la epicidad y las risas, como están dentro de One Piece, cuanto más dure, más grande será la historia y la leyenda de esta serie. Y aquí estamos, Nakamas, hablando de esta maravillosa y preciosa serie, la cual, toco madera porque siga quedando mucho tiempo, nos traiga muchos más momentos de risas, de alegría, de llorar, de emociones, que últimamente va tirando más por ese lado y la verdad que yo estoy a punto de contratar un psicólogo. Pero en resumen, Nakamas, como siempre os digo, One Piece es algo increíble. Es un momento, es un fenómeno espectacular que estamos viviendo ahora y que por muy largo que sea, solamente se va a dar una vez en toda la historia. No va a volver a haber un One Piece emitiéndose al día. Disfrutemos de esto y seamos conscientes porque el día que acabe One Piece nos va a doler, pero por lo menos que miremos para atrás y sonriamos por todo lo que disfrutamos mientras vivíamos este momento que nadie más va a poder disfrutar y vivir. One Piece al día en emisión. Y hasta aquí llegaría, en principio, este videíto, Nakamas. Espero que hayáis disfrutado y que estéis un poco de acuerdo conmigo, ¿no? En cuáles son esas razones del éxito de One Piece. Yo insisto en que creo que hay bastantes más, pero he querido dar el hueco a vuestra imaginación y que en los comentarios pongáis cuáles son algunas razones más que creéis que hace que One Piece triunfe. Por lo demás, hasta aquí llegaría este videíto. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que hay que hacer, Nakamas. Darme un likecito y sobre todísimo ir ahí debajo y darle al botón de suscripción para que siga habiendo más de este tipo de análisis y más vídeos en general. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!